Mi nombre es Tomás Garcilaso, provengo de una familia 100% charra. Me siento muy orgulloso de poder proyectar todo eso para todas las diferentes culturas, lógicamente lenguajes, tradiciones y llevar la riqueza de nuestro país al mundo entero. Más que nada aquí, en la fuerza que está Oregon, brindándole a estos segmentos, pues nos corresponde cultivar, instruir y motivar.